Y nosotros continuamos, nos vamos a ir ahora con otro bonito y especial reportaje que tenemos preparado para este especial de Nochevieja Así que damos paso a este reportaje y enseguida volvemos Nochevieja 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 ¡Gracias! 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 Bueno, les vamos a ofrecer como villancico de bienvenida el Adeste Fideles, que todo el mundo seguro que sabe. Luego ya continuamos con alguno más. ¿Les parece bien? ¡Bien! ¡Gracias! 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 La campana. 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 Año próspero de bendición. 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 ¡Vuelve a la tierra, cariño papá! ¡Vuelve! 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 Esta noche no se vuelve la iglesia, no se ve morir, cada día hay que ir a mi sentir. ¡Vuelve! Cada día hay que ir a mi sentir. ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! 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 Y nosotros ahora nos vamos un momentito a publicidad antes de dar la bienvenida a este 2023, a este nuevo año, que hoy lo hacemos, recortemos desde aquí, desde el E-Club, al que agradecemos enormemente su colaboración y habernos dejado aquí dar la bienvenida a este nuevo año. ¡Volvemos enseguida! ¡No se vayan!